Que, 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 que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste en los más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y otro y no sin estar ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme Por más de pensar, vivo, quiero arreglar Me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia es formal, ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte, no quiero ver nada más Tú sí, se vas a acertar, todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes, un ruido de queso ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Tiempo complejo sin sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo, que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste nomás Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y hoy un trueno sin estar Imposible es demasiado tarde, todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes, un ruido de queso Y dónde estás, la verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro, estoy brillado A tu amor, a tu amor A tu amor, a tu amor No, 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 no Y ah, no Quiero verte, verte, verte que se acabe ya Quiero verte, verte, verte que se acabe ya